Música Pero cuando salgas vas a mojar y te vas a estar bien mojado Es bueno meditar Pero vas a estar mojado Toda la hermana, la hermana positiva del mundo no te va a poder mantener seco Pero usted venga, para menos está abajo No es fe en fe, es fe en Dios Cuando tú practicas fe, practicas estar en la presencia de Dios Cuando tú tengas fe, obtienes la aprobación de Dios Cuando tienes la aprobación de Dios que está por recibir un año ¡Aleluya! 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 ¡Perdirás de siempre bendecirme! ¡Perdad palabra Durán finales! ¡Perdad palabra de Dios tú caliente! ¡Aléluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! es algo que haces con Dios tú caminas en su presencia tú recibes su aprobación es por eso que la palabra dice que tienes que leer y meditar en la palabra ¿saben por qué muchos de nosotros no tenemos mucha fe? porque hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios fe viene por y el oír de la palabra de Dios pero la mayoría de ustedes usted escucha mejor el reporte del médico ¿estás estudiando ese reporte? ¿estás viendo el paréntesis de los comentarios? ¿estás viendo todos los problemas? ¿estás estudiando el viernes de la mano? ¿la materia? ¿estás viendo las noticias? ¿nada más con esto? ¿todo lo que está viendo? ¿qué está ocurriendo? la noticia es buena en Sri Lanka después de 10 años la primera vez tres días tuvimos una elección y un maravilloso para la oposición y tenemos un nuevo presidente en Sri Lanka después de 10 años bajo el mismo régimen tuvimos conexiones hace tres días y milagrosamente quedó el partido opuesto y no tenemos en el gobierno de Sri Lanka pero hoy al venir a esta reunión estaba siguiendo la noticia de mi país y en el nuevo gabinete presidencial entre ministros y ministros protectados los arrepentinos tenemos dos born again cristianos que tenemos dos cristianos nacidos de acuerdo en el gobierno y un de los y uno de los políticos es mi hermano mayor hoy es la primera vez en el mundo hay un poquito de buena muela con mi país pero 99% de los veces las noticias son malas terroristas en Francia las bombas España y Milán el fraude económico en Panamá todo diferente tipo de cosas ¿cómo se puede lograr el reporte del doctor es negativo es positivo cuando dice que tu enfermedad sí es positiva cáncer cáncer 4 states la nueva etapa no quiero no hay cura ¿cómo se puede lograr el efecto no voy a morir no chance no tengo oportunidad el debate es tan alto el interest es tan alto no chance no chance no 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 No, 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 no. No, 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 no y 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